Pues la actriz Rosita Pelayo aseguró que fue testigo de la relación entre Sasha Sokol y el productor Luis De Llano, pero ¿qué opina de la denuncia que interpuso la cantante? Como darle sentido a tu vida, es el monólogo con el que Rosita Pelayo retomó su carrera y estará de vuelta sobre las tablas, celebrando más de 40 años de trayectoria artística, tiempo en el que ha sido parte de importantes proyectos como Cachún Cachún Rarra, serie producida por Luis De Llano, quien actualmente enfrenta un proceso legal acusado por Sasha Sokol de daño moral. Le voy a copiar a mi amiguita Edith González, como decía ella, sin comentarios, porque sí está muy fuerte la cosa, ¿no? Digo, dice uno, pues qué bueno que las mujeres nos atrevamos a hablar, pero pues no tengo mayor comentario. Yo viví, viví parte de eso a lo lejos, lo viví, pero no te tengo un comentario. Al compartir escenario con Mariana Levy y haber forjado una amistad con la fallecida actriz, también fue cercana a la familia de Talina Fernández, quien también atraviesa por momentos complicados con las acusaciones por abuso sexual a las que hace frente Jorge N. Fíjate que yo no me sé la vida ni la historia de Coco Levy. También es otra cosa que digo sin comentamiento alguno, porque no tengo ninguna, nada. Te sigo diciendo que me parece muy valiente que las mujeres digan, pues voy a hablar, ¿no? Y ahora sí que, ahora sí como dicen en el pueblo, porrajo y digo, ¿no? Qué bueno que lo hacen, pero no me sé la historia de él, ¿no? No, no, porque los dejé de ver hace bastante. Cuando se me fue mi amiga, Marianita, pues ya no, menos tuve contacto con ellos. Pues claro. Entonces es que a ver, si ella vivió la relación que tuvo Sasha Sokol con Luis N. y evidentemente en aquel entonces estaba normalizado. No es que fuera correcto, no es que estuviera bien visto, sin embargo, al ser una relación que duró tanto tiempo y al parecer públicamente con gente cercana, pues normalizaron las cosas. Al día de hoy hemos agarrado otra conciencia y por eso es que yo creo ella sabe de la gravedad, pero también sabe que en ese momento era algo, no sé si bien visto, pero era algo pasable. Y ahí hemos agarrado conciencia. Algo aceptable. Exacto. Y la verdad, mucha gente o todo el mundo lo sabía de aquella época, ¿no? O sea, ¿para qué nos vamos a tapar el sol con un dedo y vamos a hacer este...? Ahora, yo quisiera que los que andan ahí oxiconeando, de que yo ayudo a las mujeres, metiches y demás. ¿Por qué no ayudan en este caso? Claro. Pregunto, ¿por qué no ayudan en este caso? Totalmente de acuerdo. Es un caso que sería muy importante y, bueno, que ha marcado, de hecho, esta importancia de cómo vivimos mucho tiempo normalizando las cosas y al parecer afecta años después a la persona que es víctima, por así decirlo, pues la tenemos que decir tal cual. Entonces, creo que nos ha abierto mucho los ojos, pero sí tienes razón, Gus. Hay mucha gente que pretende ayudar a mujeres, pero se quedan en el pretende y nada más se hace una campaña pública. Pero lo hacen por publicidad. Y a la hora de la hora... Ya no. Por ejemplo, el caso de Sergio Mayer, ¿no? Sergio Mayer quiso ayudar supuestamente a un niño que le consiguió su acta de nacimiento. Entonces, tenemos aquí las grabaciones donde Sergio Mayer dice que ahora que el mundo se entere que el candidato Sergio Mayer está ayudando a conseguir... O sea, está... Esto es una telenovela. Así, de ese tamaño, de ese tamaño son las pretensiones políticas y de popularidad de la gente que en realidad no hace absolutamente nada como Mayer. Y de que está mal hecho, sí está mal hecho. Y de que no es correcto, no es correcto. Y de que todos lo sabían, todos los timbiriches y los garibaldis y los cabás... Y la prensa. Y la empresa televisora y la prensa y todos. Se dice que es la misma familia de ella, ¿no? Claro, los padres que se opusieron y ella misma lo comenta. Pueden pasar muchos años para que una víctima caiga en cuenta de que lo es y es válido. Y es por eso que muchas organizaciones están todavía exigiendo que se derogue, es decir, que ya no exista esto de la prescripción con tema de delitos sexuales.